Todavía le está ganando el pánico escénico. Y allá ve el batazo tremendo de Soler hacia Jardín Izquierdo Central. Durísimo el batazo, vuela lejos la pelota, para atrás a bola. Panorámico, batazo de vuelta entera de Soler. Honrón de tres carreras, pone 4 a 0 el marcador favor Miami en la segunda entrada. Qué clase de batazo acaba de conectar Soler. Panorámico. Durísimo le dio ese batazo Juan Soler a Brandon Fatt en un lanzamiento que se quedó prácticamente en medio. Ahí viene el lanzamiento. Elevado profundo. Tremendo cañonazo. Jardín Izquierdo Central, la pelota vuela lejos. Para atrás va la bola, para atrás va la bola. Y lo hace de nuevo Soler. Honrón el batazo, es de dos carreras en esta ocasión. Lleva dos honrones y cinco carreras producidas. Y pone el partido 6 a 1 a favor Marlins de Miami. Ese lanzamiento que comentábamos, un slider que se queda plano, que lo alcanza a fallar Jorge Soler. Se veía que estaba con mucha confianza, le estaba viendo bastante bien los lanzamientos.